El nuevo abrazo compadre que tenemos, avanzamos Ya estamos, perdemos ahora Vamos Vamos, seguros en la cara más caballando En la nueva nueva sucomanda le queremos chicar Un manejo para allá, la quebradita La entrada, la quebradita, para allá los momentos de atrás Ustedes se llaman, en novena El momento 2016 El amarillo se fue en nuestra presa en la playa Cuando la letra de pie es su bikini en la calle Que no me pasaba y no se me llevaba, o sea, no se me alejaba Y eso fue la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si el amarillo se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si el amarillo se fue? Y al final espero dormir, cansando si ella me quise Se necesita de mí, con el amor que me pierda Ella se lanzó, un solo melancó, recuerdo de su ausencia Ella se lanzó, un solo melancó, recuerdo de su ausencia Y al final espero dormir, cansando si ella me quise Y al final espero dormir, cansando si ella me quise Y al final espero dormir, cansando si ella me quise Se necesita de mí, con el final espero dormir, cansando si ella me quise ¡Viva, viva, viva! ¡Eso! ¡Pongan las abuelas! ¡Vaya! ¡Los abuelos! ¡Los abuelos! ¡Los abuelos! ¡Los abuelos! ¡Los abuelos! ¡Los abuelos! ¡Para todas las chicas que son bien fresas! ¡Los abuelos! 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 Ella me quiere besar, me acaricia y me besa Pero no se le grita la niña empresa, la niña empresa En el lado del CO, que se acerque a la mesa Con el humano a saber que quiere la niña empresa Que se siente falla, con una noche de cerveza Con una noche de cerveza, con una sorpresa Que lo que quiere una nena, que va a pedir la princesa Que sea la roca la reina, que quiere la niña empresa Y que le diga que va a ser todas las Rico, son chico Rico, son chico Y esa es la hora Para comer a bola de los machos ¡Sorre mi sangre! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Agáquenlo!